Y amigos, vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Estamos hablando de Ángel Gómez de Ágreda, el coronel del ejército del aire, que ha presentado este libro que lleva por la segunda edición Mundo Orwell. Y es un libro que no se puede perder, porque es súper interesante. Un libro que nos va a dar las pautas para poder conocer este presente y el futuro. Y para saber quién está detrás de todos los tejemanejes, quién está, bueno, si me enfoca el realizador, ahí mejor, me enfoca mejor a mi ante del invitado, que ahora le doy la palabra. Pues detrás de todos los tejemanejes, detrás de las noticias falsas, detrás de la manipulación de las elecciones, todo esto viene perfectamente explicado en este libro, amigos. Este libro que le ha escrito nada más y nada menos nuestro coronel, don Ángel Gómez, ¿cómo está usted? Pues estupendamente, muchas gracias por tenerme aquí. Un libro donde hablábamos que es un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Más que un manual de supervivencia solamente, no se trata solamente de sobrevivir a la tecnología que está cambiando nuestra forma de vivir y nuestra forma de socializar, es también aprender a sacarle partido a esa tecnología. No es un libro de tecnología, es un libro de sociología, de filosofía, de psicología, un libro sobre personas que viven en un mundo en el que las máquinas tienen cada vez un papel más importante a la hora de relacionarnos entre nosotros. Estamos hablando de que en su libro habla de un mundo nuevo. ¿Ese mundo nuevo cómo se puede entender conceptualmente? Este mundo nuevo es un mundo en el que hemos perdido las fronteras, hemos perdido los sentidos del espacio y el tiempo, de alguna manera. Todo es inmediato, todo queremos que sea inmediato, un poco como la canción, lo queremos todo, lo queremos ahora, todo pretendemos que sea gratuito, todo pretendemos que sea cómodo. Somos capaces, por un lado, de encontrar a nuestra alma gemela, a una persona que piense tan extraño como podamos pensar nosotros en cualquier parte del mundo. Ya no estamos limitados a nuestra comunidad cercana, pero al mismo tiempo queremos refrescar las noticias inmediatamente y, por lo tanto, nos perdemos mucha parte de la profundidad de esas noticias quedándonos con la superficie, refrescando los titulares sin profundizar en el contenido. Entonces, ha cambiado el ritmo al que se mueve. La gente solo lee el titular y no lee la noticia. De hecho, normalmente consultamos el teléfono móvil del orden de 50 y tantas veces al día para ver, a lo mejor, las noticias, cuando evidentemente las rotativas no dan para cambiar las noticias tan a menudo. Puedo entender que durante un partido de tenis veas el resultado muchas veces porque cambia muy a menudo, pero las noticias no cambian tanto. En lugar de consultar tantas veces los titulares, lo que deberíamos hacer es profundizar más en cada una de las noticias y entender qué es lo que hay detrás del titular, que muchas veces está construido para ser colgado en las redes sociales y tener un impacto simplemente sentimental, afectivo. En su libro está hablando de lo que es el algoritmo populista. Cuando a alguien se le dice qué es esto, la mayoría de la gente yo creo que no sabe exactamente lo que es, pero usted lo coge, lo matiza y lo define perfectamente. Bueno, el algoritmo populista todo el mundo sabe lo que es, lo que pasa es que no lo define así, pero todos nos hemos encontrado con una afirmación que cuando intentas refutarla, que cuando intentas desmentirla, lo único que haces es amplificar su contenido. Un insulto que cuando intentas debatir sobre él, cuando intentas evitar que te haga daño el insulto, lo único que haces es amplificar la audiencia a la que llega ese insulto. Al final, lo que nos obliga a la sociedad actual es a tomar la iniciativa en el relato. No podemos contraatacar, cualquier contraataque se ve, cualquier contranarrativa se ve como colocarte a la defensiva, con lo cual tienes que tomar la iniciativa en el relato. La transparencia va a ser algo fundamental en los próximos años, precisamente porque no podemos permitirnos que alguien utilice el relato en contra de nuestras convicciones. ¿Y si yo le digo quién es la mano que mueve el ratón? ¿Usted qué me respondería? La mano que mueve el ratón es la mano que domina el mundo. Parafraseando efectivamente la película, una película que ya tiene unos años, ahora ya no es la mano que mece la cuna, que también, porque la mano que mece la cuna y la mano que mece el ratón es la mano que te da de comer, es la mano que de alguna manera te da la información. Si la información es sesgada, si la información está de alguna manera manipulada o simplemente está condicionada por tu propia visión del mundo, es muy difícil que puedas ser libre. No puedes ser libre porque la libertad hay que trabajarla todos los días buscando la verdad sobre la cual construir esa libertad. Solamente puedes ser libre eligiendo entre dos opciones o entre varias opciones que estén basadas en la verdad. Si hay una información sesgada, la libertad está muy condicionada por esa mentira que te está llegando. Usted en su libro pone o hace muchísimo hincapié en el tema de los valores. ¿Cómo han cambiado los valores en estos últimos, no voy a decir en los últimos siglos, en los últimos 40 años? 40 y menos, probablemente, y probablemente menos. Es curioso porque las generaciones están sucediéndose cada vez más rápidamente y los valores están cambiando cada vez más rápidamente. Probablemente ahora un chaval de 25 años se sienta más próximo a su padre que a su hermano de 18 años, porque el ritmo acelerado, el ritmo de crecimiento exponencial de la tecnología hace que las generaciones también vayan cambiando los valores muy rápidamente. Yo pongo el ejemplo en el libro de lo que llamo las generaciones play again y la generación game over. La generación game over seríamos nosotros, seríamos la generación que esperábamos al fin de semana o esperábamos al viernes a recibir la paga para juntarnos con tres amigos e irnos al futbolín. A los billares. A los billares, efectivamente. Pongo el futbolín porque eso me permite quedar con tres amigos, que cada uno teníamos un duro, que al principio salían cinco bolas, luego tres, había una inflación tremenda, y tú tenías que esperar a que terminaran los mayores de jugar después de haber esperado toda la semana, después de haberte portado bien, después de haber sacado buenas notas. Habías desarrollado la paciencia, tenías que desarrollar la excelencia en el juego del futbolín para que aguantaran esas tres o cinco bolas durante más tiempo. Es decir, desarrollabas una serie de valores basados en el tiempo y en el espacio, vividos a un ritmo humano. Ahora vas en el metro y vas con tu teléfono móvil, sacas el teléfono y tienes partidas infinitas. Estamos en una generación play again, en una generación en la que no esperamos nunca, en la que no desarrollamos determinados valores. No digo que los valores de esta generación nueva sean mejores o peores que los de la anterior. Ya lo son. Pero son distintos y no están adecuados al mundo que, de alguna manera, seguimos dominando una generación de los baby boomers. O sea, los valores ahora mismo entre las generaciones están más separados probablemente que nunca porque hay una evolución más rápida en esa generación de valores, muchas veces en función de la tecnología. Ahora que está de moda los famosos pucherazos en las elecciones, de hecho hubo una denuncia de recuento de votos, bueno, en las elecciones municipales ya ni digamos porque ha habido muy altitud de incidencias. ¿Usted cómo se atreve a hablar de su libro del hackeo de las elecciones? Bueno, el hackeo de las elecciones... ¿Ha descubierto el famoso algoritmo? ¿Cómo se pudo manipular en las elecciones? En realidad, lo que digo en el libro es que el hackeo no es de los algoritmos. Normalmente no se hackea la tecnología, se hackean los egorritmos. Los egorritmos es la parte humana. Lo que se hackea es la voluntad del votante. Lo que se altera es la voluntad del que va a emitir su voto condicionando la narrativa que le llega antes. O sea, que es el nuevo caciquismo. Antes te metían la papeleta directamente en la urna y ahora lo que te condiciona es el voto para votar lo que quieran los políticos. Ahora ya directamente eres tú el que te crees que estás decidiendo libremente. Pero cuando te has informado a lo mejor en un ambiente de unas redes sociales, ahora mismo el 40% de los americanos se informan, no ya en Facebook o en Twitter, se informan en los grupos de WhatsApp. ¿Qué pluralidad puede tener un grupo de WhatsApp que está formado por tus amigos? ¿Qué capacidad de informarte sin sesgos de una realidad puede tener? Prácticamente ninguna. Con lo cual, al final tú estás viendo una parte muy concreta de la realidad. Eso lo estamos viendo en casi todos los radicalismos, los extremismos, los separatismos. Estamos viendo que lo que pretenden es segmentar una parte de la sociedad para condicionar la forma que tienen de pensar. Al final lo que estamos hackeando no es la maquinaria electoral, ni siquiera estamos hackeando nuestros cerebros, estamos hackeando los corazones de los votantes, los sentimientos, los afectos. Yo hablo de guerra basada en afectos, porque ya no estaban ni siquiera dirigiéndose a nuestro yo inteligente, sino a nuestro yo más sentimental, la parte más reptiliana de nuestro cerebro. Póngame un ejemplo de una noticia falsa. Uf, hay muchísimos. Uno solo. Hay muchísimos. Bueno, uno de los más conocidos puede ser... Esa que salió de que Zapatero era muy inteligente. Eso puede poner un ejemplo. De Zapatero hay una muy buena... Pero no es de una noticia falsa, es de un cambio en la página web precisamente de Moncloa, cuando cambiaron su imagen por la de un cómico inglés, por ejemplo. Que también es una forma, digamos, de mofa, de burla con respecto a un personaje. Pero yo creo que se estaban mofando de Mr. Bean, en vez de Zapatero, porque para Zapatero compararle con Mr. Bean es un halago. En cualquier caso, la popularidad de los dos en aquel momento era importante y podían hacerse, digamos, amigos a través de esta red. De esta comparación. Pero en su libro destaca mucho también el tema de las noticias falsas, que era un poco una pequeña introducción. ¿Por qué se está desarrollando esta continuidad de noticias falsas? Yo imagino que entrelazando con lo anterior, con el hackeo de lecciones, esta triple de noticias, sobre todo para controlar a la masa, ¿no? Sí. Noticias falsas ha habido siempre. Noticias falsas, bueno, relatos interesados. En realidad no son noticias falsas, son falsas noticias. Es decir, no son noticias, son relatos con formato de noticia, al que le hemos quitado el cartel de public reportaje. En realidad no son noticias como tales, pero se vende como noticia. Eso ya ocurría en los tiempos de Julio César, cuando escribe La guerra de las Galias. No es algo novedoso. Eso ya ocurrió con la guerra de independencia de Cuba, con el hundimiento del Main y con todo el relato que se forma a su alrededor. Lo que cambia ahora mismo es el medio a través del cual se hace y el alcance que tiene. Es un medio interactivo que llega mucho más dentro, que es mucho más potente a la hora de emitir una noticia falsa. Y por otro lado, es también un medio más democrático en el sentido de que cualquiera puede utilizarlo. En los tiempos del Main, en los tiempos de la guerra de Cuba, había dos grandes medios, el de Pulitzer y el de Heitz, los dos grandes magnates de la prensa, que eran los que podían condicionar la opinión pública. Ahora mismo cualquiera desde una red social puede emitir noticias falsas, puede comprar 50.000, 100.000, 200.000 seguidores para darles publicidad, para parecer que tiene más seguimiento y condicionar la opinión pública. Con lo cual, lo que ha cambiado no es la naturaleza humana que sigue mintiendo y sigue intentando condicionar a los demás, es la potencia del medio que ahora es mucho mayor de lo que teníamos antes. Me daría 200.000 preguntas sobre su libro, pero tengo dos que no me podéis sin hacerla. ¿Cuál es el futuro del empleo? Desde su punto de vista y según su libro. El futuro del empleo posiblemente sea menos catastrófico de lo que nos venden muchas veces. Lo que van a hacer las máquinas, lo que van a hacer las inteligencias artificiales, los robots, básicamente, es sustituir algunas tareas de las que estamos haciendo. En mi visión del mundo futuro, llegaremos a un estado en el que las máquinas van a ganar el pan, y nos van a liberar a nosotros para poder desarrollar tareas mucho más propias de seres humanos evolucionados. Es decir, igual que las máquinas en su día nos liberan del trabajo físico más pesado, ahora nos van a liberar del trabajo intelectual más pesado y nos van a permitir hacer aquel que necesita de mayor empatía, que necesita de una mayor dedicación, de una interacción entre personas. El futuro, yo lo veo como muy halagüeño, se van a crear muchísimos puestos de trabajo, hay dos problemas al respecto. ¿No van a ser los robotos que hagan el trabajo y los seres humanos estén en un segundo plano? Van a hacer mucha parte del trabajo y nos van a permitir a nosotros escribir libros, por ejemplo, y nos van a permitir hacer cosas mucho más humanas. Veo dos problemas. Lo primero, la transición hasta ahí, el cómo vamos a llegar hasta ese punto, y el segundo, el sistema educativo que tenemos ahora mismo, y cómo vamos a necesitar reciclar nuestras capacidades cada poco tiempo, cada cinco o seis años probablemente, cómo vamos a tener que meter en nuestras universidades, no solamente a las generaciones que vayan llegando al mercado de trabajo, sino a los que ya estamos en el mercado de trabajo, que tendremos que reaprender, tendremos que aprender nuevas habilidades para poder ser útiles en un escenario que tecnológicamente va a ser muy cambiante. Ataques en la red. Hablas muchísimo en tu libro también de los ataques que va a recibir la red, una red cada vez más compleja. Al final vamos a ser esclavos de esta red, que en vez de venir a ayudarnos, nos va a tener condicionados. Bueno, en realidad sí viene a ayudarnos, la red nos ayuda muchísimo y la inteligencia artificial también, está consiguiendo hacer la vida mucho más cómoda, mucho más larga, mucho más sana en muchos casos, lo que pasa es que también tiene sus riesgos, y esta misma red está sufriendo ataques, no es que vaya a sufrirlos, está sufriendo ataques desde hace ya mucho tiempo, recibimos millones de ataques todos los días, y estamos viviendo en dos mundos ahora mismo, y tenemos que ser conscientes de ellos. Estamos viviendo en un mundo físico, y estamos viviendo en una red, en un mundo lógico, en un mundo en el que lo que prima es la información, un mundo que se mueve a la velocidad humana, y un mundo en el que se mueve a la velocidad de las máquinas. Tenemos que ser capaces de compaginar la vida en esos dos mundos y entenderlo. ¿Qué mundo te gustaría estar más, en el mundo de los humanos o en el mundo de las máquinas? No, tenemos evidentemente que aprovechar el mundo de las máquinas para ser más humanos. Lo que tenemos que hacer precisamente... ¿Pero eso no crea lo contrario? No, no, lo que crea es oportunidades. Otra cosa es cómo se utilizan esas oportunidades, porque igual que un cuchillo sirve para cortar carne o para hacernos la vida más fácil, también sirve para acuchillar a otra persona. Lo estábamos viendo ahora antes en un vídeo con los machetes, los machetes sirven para comer aquí. Ahora de eso vamos a hablar un poquito más tarde con Don César Vidal. Pues Don Ángel Gómez de Agreda, mi coronel, un libro excepcional. Se lo recomendamos a todos ustedes, amigos, tienen que leerlo, porque ya va por la segunda edición y en breve va a empezar a estar por la tercera edición. Un libro muy recomendable, Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión también aquí. Está invitado, no solo para hablar de su libro, sino para ir hablando de estos temas, que no solo para hablar de una entrevista, sino para hacer casi bloques temáticos. Porque, se lo digo, muy interesante la entrevista en todo su sentido. Creo que es un libro que permite abrir muchos debates y que nos permite efectivamente fundar nuestros valores después de haber profundizado en la información. Pues Don Ángel Gómez, muchísimas gracias por estar aquí. Quédese un instante, que vamos amigos, vamos a ver.